La enfermera contagiada del virus de fiebre hemorrágica Crimea, Congo, se encuentra clínicamente estable dentro de la gravedad y está consciente y colaborando con los profesionales que la atienden. Por su parte, ninguna de las 190 personas que permanecen en seguimiento por haber tenido contacto con los pacientes ha presentado síntomas hasta este momento. Según ha informado la Consejería de Sanidad, el Comité Técnico de Expertos se ha reunido en la mañana de este viernes para analizar la evolución del virus y realizar su seguimiento. Al mismo tiempo, la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid continúa con la investigación epidemiológica para el control y prevención de la enfermedad. En esta línea, la vicepresidenta del Gobierno en funciones ha informado de que están en contacto con las autoridades sanitarias internacionales y es que se trata de una situación excepcional. La colaboración es absoluta y desde luego los expertos están analizando las particulares circunstancias del caso que a mí me dicen que son también muy particulares y muy especiales porque no es algo que suele ser que se produzca lo que se ha producido con frecuencia. Por ahora, la enfermera permanece ingresada en la unidad de aislamiento de alto nivel del Hospital La Paz Carlos III y analíticamente no se han producido grandes cambios en su contagio.